Amiguitos de Ori Aventuras por Internet, me da mucho gusto también tener la presencia de Irene Vadillo, es artista plástico y participando en el Día Mundial del Arte. Irene, ¿cómo estás? Muy bien, Ori, muy contenta. Oye, platícanos el arte de pintar, platícanos de tu obra. Mira, tengo esta obra que se llama Equilibrio, la pinté en matices azules, porque el mirar el color azul hace que se reduzca tu ritmo cardíaco, reduce tu pulso, tu presión sanguínea y entras en un estado de armonía y de equilibrio. Y eso es cierto, amiguitos, los colores te indican muchos aspectos de la vida diaria, ¿verdad? Así es, y una vez que tú te sientes libre de estrés, puedes adaptarte mejor a las circunstancias y resolverlas a pesar de lo difíciles que parezcan. ¿Qué les parece? ¿La obra, el título de tu obra cuál es? ¿Nocturno? No, Equilibrio. Equilibrio. Y ahora, la que tenemos de este lado, ¿cómo se titula? Bueno, esta obra se titula Árbol y es un color que es una mezcla de azul y rojo, lo que quiere decir que eres apasionado y tranquilo al mismo tiempo. habla de que eres emocional y sereno, habla, este color representa todo lo que se sale de los estándares tradicionales, lo inusual, por eso es un árbol morado y agua morada con reflejos amarillos. Es algo que no ves, pero debes atreverte a salirte a veces un poquito de lo tradicional. ¿Qué les parece, amiguitos? Es padrísimo el arte, el dibujo. Hay que entrarle, hay que poner el granito de arena, ¿verdad? Así es. Oye, y platícanos, Irene, ¿por qué te gusta pintar? Porque expreso todos mis sentimientos y mis emociones a través de la pintura. Muchas felicidades, Irene Vadillo, artista plástico, también participando en el Día Mundial del Arte. Muchas gracias. Gracias a ti, Ori. Gracias, envío cámaras y micrófonos a Oriaventuras por internet. ¡Adiós! Adiós.